Acá tenemos la planta menta. La menta es una planta de uso medicinal, también se usa en la cocina, pero principalmente tiene muchos efectos a nivel medicinal. Se puede utilizar cuando tenés un poco de resfrío para hacerte vapor. También se utiliza en preparaciones culinarias. La planta lo que tiene esta planta de menta es que sale, se reproduce muy fácilmente y vos vas a ver que en toda la huerta a lo largo tenemos planta de menta. Es una planta que tiene varias hojas y tiene un aroma importante por los ácidos que presenta. Acá vemos la flor de la menta. Después de esta va a salir la semilla y la semilla hace que se reproduzca de vuelta la menta.